8 de la mañana, 21 minutos, es el momento para las noticias de la salud. Doctora Fernanda, buenos días. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Les cuento que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una enfermedad de la que poco se habla y definitivamente necesitamos más conciencia sobre el tema. Les cuento que cada día en Colombia mueren tres mujeres por este tipo de cáncer, que no avisa, que es más silencioso que otros, y debido a eso casi que 8 de cada 10 casos se detectan cuando ya están muy avanzados. Así que vale la pena que ustedes conozcan los factores de riesgo y algunas señales que podrían indicar la presencia de esta enfermedad, como orinadera, pérdida de peso, del apetito, cambios en el ciclo menstrual, entre otros. Marion Jaimes puede ser una cara conocida para muchos, pues fue señorita Boyacá en el año 2009. Lo que la mayoría no sabe es que fue diagnosticada con cáncer de ovario hace dos años. Empezó irregular completamente el periodo. Yo llegué a pensar que estaba embarazada porque era demasiado inflamado el abdomen, a pesar de mi contextura delgada, y fue así como decidir al médico. Y al hacerme la ecografía ya es donde descubren una masa gigante pegada a mi ovario. Como en el caso de Marion, los síntomas suelen ser inespecíficos. Es decir, se pueden presentar muchas cosas, como puede ser dolor, distensión abdominal, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Por eso, a pesar de ser un cáncer poco frecuente, tiene una mortalidad muy alta. Así lo explica el especialista en ginecología oncológica, Javier Pacheco. Se calcula que hay alrededor de 1.500 casos anuales que se presenten, pero la importancia radica en la gran tasa de mortalidad que se presenta, o en la gran tasa de recurrencia que hay para la enfermedad, que puede ser cercano al 70%, alrededor de más o menos 1.000 personas pueden fallecer o progresar por esta enfermedad. Para hacerle frente al cáncer de ovario, silencioso y difícil de identificar a tiempo, es clave conocer los factores de riesgo, como ser mayor de 50 años, tener antecedentes en la familia de la enfermedad o no haber tenido hijos. Marion, gracias a la oportuna acción médica, en la actualidad se encuentra bien. Da un mensaje contundente. Hacerse diferentes exámenes periódicos puede hacer un gran cambio. Lastimosamente aún el cáncer no se puede prevenir, pero el hecho de detectarlo a tiempo hace una gran diferencia. Hoy diferentes construcciones en el mundo se visten de púrpura, en apoyo al Día Mundial del Cáncer de Ovario, entre ellas la Torre Eiffel en París, el Obelisco de Buenos Aires, y en Bogotá la Torre Colpatria a partir de las 6 de la tarde. Y todas las mujeres también nos podemos unir y apoyar esta campaña, vistiendo hoy una pañoleta púrpura que fue escogida como símbolo de este Día Mundial.